De cómo está hoy el CAIF, a Cecilia Fontana, asistente social. Cecilia, buen día. Buenos días, buenos días tardes ya. Casi después del mediodía. Y gracias por venir. Un gusto, un plazarme. Y gracias por estar con nosotros. Y por supuesto Natalia Escola, psicomotricita. Natalia, hola. Buenos días, muchas gracias nuevamente por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes que están haciendo una gran labor, un gran trabajo para la comunidad, dentro de la comunidad, para las familias y con las familias. Y eso está buenísimo. Y teníamos una noticia hace un tiempo. Primero vamos a hablar de esta ampliación. Porque cuando se logra una ampliación, que hay distintos niveles de CAIF en todo el país, es porque se está trabajando mucho a nivel de comunidad. Sí, totalmente. Así que cuéntenos un poquito de esta ampliación que lo ha llevado a poder tener de 130 a disponer ahora de 176 plazas. Sí, así es. Bueno, un poco pasamos por acá con Natalia a contarles con mucha alegría lo que anticipábamos el año pasado, que habíamos estado por acá también, un poco apelando a la comunidad, a que se pudieran acercar al centro a realizar las inscripciones. Y bueno, y obviamente que gracias a la gestión de la OSC, que está atrás del CAIF, del equipo y de todos ustedes, bueno, hoy venimos alegres a contarles que el CAIF, bueno, ya está cursando su ampliación, que bueno, como vos decías, pasamos de 130 niños a atender, ahora estamos atendiendo a 176, bueno, lo que implica no solamente que se amplía la atención diaria de los niños y niñas, sino que también esto implica que se aumenta la fuente de trabajo también para la localidad y bueno, y zonas también vecinas, porque bueno, tenemos nuevas compañeras también trabajando en el centro. Qué bueno. Así que bueno, venimos como con esta novedad, lo que se venía gestando el año pasado y bueno, con esta noticia que nos tiene como muy alegres. Natalia, en ese sentido de las inscripciones, hay como una continuidad, ¿no? Como que, porque la gente puede pensar, bueno, en marzo se hacen las inscripciones y después se cierran durante todo el año. ¿Qué sucede en el CAIF? No, las inscripciones están abiertas durante todo el año, las familias se pueden acercar, comunicarse, que después están dando los medios para contarles y para siempre acercarse y hablar. Las inscripciones están abiertas, así que ya pueden pasar cuando gusten, es más, necesitamos y pedimos que pasen porque sostener esta ampliación también depende de que año a año se mantenga la población. Bueno, ¿cuáles son como que los requisitos o a quiénes se le apunta? Sabemos, pero quisiéramos recordarlo y que la gente lo tenga bien presente. ¿Cómo es? Bueno, nosotros trabajamos con niños, niñas y familias de 0 a 24 meses. En este momento, antes teníamos diversos, pero ahora teníamos hasta 24 meses y está abierta a toda la población. ¿Y requisitos? Para las inscripciones, en realidad lo que necesitamos es la documentación básica, que es la cédula de identidad, el niño y la niña, el carné de control pediátrico y el carné de vacunas, porque también desde CAIF al momento que los niños ingresan, ellos ingresan a un sistema que se llama SIPI, entonces ahí nosotros recabamos información de los niños y el control de salud es una de ellas. La partida de nacimiento y después la documentación básica también de las personas que conviven en el hogar. No hay ningún requisito particular y tampoco ningún requisito es excluyente, porque ahora estamos inscribiendo a bebitos muy chiquitos. Muy chiquitos, ¿no? Sí, ya no tienen el mes y ya los tenemos captados. Ah, sí, se animan. Mirá que bueno. Sí, sí, sí. Arrancan a asistir un poquito más tarde, pero bueno, a veces les dicen, pago, no tengo cédula. No importa. Claro, arrancamos. Lo importante sí es poder formar parte del cédulo. En el momento tenemos cupos, pero en algún momento podemos dejar de tener cupos y en ese caso se genera una lista de espera, que en realidad es eso, poder acercarse a la escuela, después les cuento un poquito mejor. Actualmente tenemos cupos para recibir nuevas familias, pero en el caso de no tenerlos siempre está bueno acercarse igual, porque es poder conversar y ver la situación y se puede generar una lista de espera. Para las familias que de pronto no han tenido una experiencia anterior y no saben muy bien cómo funciona un CAIF, dicen desde cero hasta 24 meses, o como decía recién Cecilia, con apenas un mes. ¿Qué hacen? Claro, ¿qué hacen? ¿Y cuánto tiempo permanece en el centro? ¿Cómo es? A ver. Nosotros tenemos dos programas. A ver. Uno que es de experiencias oportunas y otro de lo que es inicial. Bien. En experiencias oportunas nosotros trabajamos con la familia directo de sala y asisten solo una vez a la semana, acompañado de un referente familiar. Ajá, bien. Y en educación inicial asisten todas las semanas. Bien. Y que asiste una vez por semana, ¿cómo es el horario? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es? El horario del taller es aproximadamente dos horas y media, tres, de acuerdo también a la edad de los niños y a la dinámica, porque se va viendo también, se va trabajando y se va viendo cómo es el grupo y también cuánto sostienen, ¿no? Y bueno, se trabaja directamente con el niño generando un espacio de juego, pero también se debe trabajar con las familias para poder conversar entre todos y ir como aclarando dudas de la crianza. Yo siempre digo, decimos con las compañeras, que al lugar de experiencias oportunas, un lugar que se construye con la familia y todos vamos creciendo y vamos acompañándonos en eso. Así que ese espacio es para el niño y para el referente. Cuando hablamos de referente, puede ser mamá, puede ser papá, por suerte nos acompaña cada vez más padres también, o algún otro referente, abuelos, tíos, siempre acompañado por un mayor de edad, puede asistir al niño. Y desde su experiencia, la experiencia de ustedes, ¿da sus frutos eso? ¿Se evoluciona? ¿Se ven, digamos, los resultados? ¿En qué sentido? Sí, sí, totalmente. En realidad es notoria la diferencia de un niño que cursó por lo que fue todo plan CAID y que, bueno, que luego regresa el jardín. Nosotros, por suerte, compartimos un montón con lo que es el jardín acá local. Y bueno, de hecho, sus referentes, sus maestras o las directoras nos transmiten esto, ¿no? Porque, claro, cuando ya llegan al jardín, ellos ya llegan con ciertas rutinas incorporadas, como el poder sentarse, bueno, el poder escuchar, el poder compartir, el esperar, un montón de cosas que se van generando justamente en el CAIF con lo que es la experiencia oportuna, ¿no? Es decir, hacerle todo tipo de experiencias y recursos en esta edad que es clave, que, bueno, por eso también se le está dando como tanto énfasis a lo que es la primera infancia. Claro que sí. Justamente para CAIF esta parada. Y tú, como psicomotricista, ¿qué ves que visualizás o, digamos, cómo puedes intervenir? También decir, volviendo a la pregunta anterior, porque yo he quedado un poquito ahí, que en realidad también hay una evaluación de los niños que se hace al ingresar al programa, a mitad del programa, ahora en julio nosotros cortamos las actividades de talleres para poder hacer una evaluación, y en diciembre. Es una evaluación del desarrollo, que es una escala de evaluación que se aplica. En el caso de lo que es oportuna, la aplico yo, junto con la compañera, con Estefanía, que participa también aplicando la parte de otros tipos de test, ¿no?, para la familia. Y ahí se va valorando pautas de crianza, sugerencias que podemos darle a la familia, y también el desarrollo del niño. Poder ir viendo la edad a la que se va sentando, la edad a la que va adquiriendo, como distintas cosas. Y se ve como la evolución durante el año de cómo va ese niño también para acompañar el desarrollo de ese lado. También se pueden detectar, digamos, algunas dificultades o algunas cuestiones que de pronto no están muy visibles, y que ustedes, a través de ese trabajo constante, pueden ir dándole algunas orientaciones a la familia. Ahí va. ¿Puede pasar, digo? Sí, puede pasar. Y siempre se trabaja también en redes de poder estar en contacto con los pediatras, de poder ir como... Porque en realidad las infanzas tenemos que acompañarlos todos. Claro. El equipo de salud, AIF, ir acompañando ahí y trabajar en conjunto. Y si se detecta alguna alteración o algún desfasaje del desarrollo, se habla con la familia y se sugiere. A veces acompañar, a veces son como pequeñas cosas que uno hace en la casa sin darse cuenta y das como una pequeña sugerencia y ya viene todo encaminado. Y a veces no, a veces hay niños que necesitan una ayuda y, bueno, también se brinda orientación desde ese lado. Yo acá tengo el 4315-3916 para hacer consultas y el 092-036-422. Bueno, el número fijo, digamos, ahí se atiende el horario, digamos, de funcionamiento del CAIF. Sí, de 8 a 16, que bueno, que está parte del equipo, hasta 17 también, que bueno, que están también las compañeras de limpieza. Estamos a las órdenes y, bueno, y el número de celular, nos manejamos mucho por WhatsApp, entonces también está abierto en el horario. Yo lo voy a dar de nuevo, es 4315-3916, es el teléfono fijo. Y después 092-036-422 para comunicarse por WhatsApp o cualquier cosa. Y hablamos en realidad de experiencias oportunas, pero no hablamos del otro programa que es inicial. De educación inicial, bueno, los niños van, como decíamos anteriormente, de manera diaria. ¿Con qué edad entran? Ahora, por ejemplo, tenemos este año, que bueno, que formó parte de la ampliación, tenemos tres salitas de nivel 1, una de 6 horas y después una de mañana, una en turno matutino de 4 horas, una en turno despertino de 4 horas. Que bueno, que tenemos niños, niñas, que han arrancado, por ejemplo, los que comenzaron en febrero, arrancaron algunos con 10, 11 meses, porque como va hasta el 30 de abril el plazo para el ingreso, bueno, tenemos bordis que entraron sin caminar y que bueno, que las educadoras, que son unas genias, se encargan de la adaptación en eso y es súper lindo después ver los procesos. Y bueno, ya cuando los vemos en salita de 2, es como toda la continuidad, ¿no? Porque los conocemos desde la panza, en realidad, porque bueno, tenemos los talleres de embarazadas, que bueno, ya conocemos a la familia, a las mamás, y después vemos como toda la continuidad y eso es como bien gratificante también, porque bueno, la historia del niño está ahí, no se pierde. Claro, creo que aquellas familias que de pronto tienen algunas dudas o algo, tienen que dar ese paso, tienen que arrimarse, tienen que consultar, porque ustedes seguramente los van a orientar y va a ser, no solamente para el niño o la niña, sino para la familia en sí, ese crecer del chico, ¿no? También, otro de los aspectos que son súper importantes en lo que es Plan CAIF, además bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño, es la parte alimenticia, ¿no? Claro. Que bueno, que es como bien fundamental y es parte esencial de lo que es Plan CAIF. Bueno, esto, toda la alimentación que se ofrece, ¿no? Bueno, tenemos a Ana, que es nuestra cocinera, que bueno, que sigue todas las pautas de INNA, bueno, con todo lo que es un menú bien específico, ¿no? Con todas las pautas nutricionales adecuadas. Y bueno, y se ofrece desayunos, almuerzo, merienda y entre medio están las colaciones. Bien, bien. Que es como bien importante porque es educativo también. Bueno. Ahora que Cecilia nombra a Ana también decir que en realidad somos un equipo, ahora estamos nosotros acá, pero hay compañeras que están allá trabajando ahora, que están acompañando a los niños, cada una en su labor. El equipo está compuesto por lo que es el equipo técnico, que es la parte de trabajo social, psicólogo, psicomotricista, maestros. También tenemos una gestora y tenemos todas las educadoras, las auxiliares y la cocinera. Un equipo completísimo. Completo. Y detrás de eso está los CSE que nos acompañan también en la gestión. Claro, claro, ahí está. Y en cuanto al funcionamiento, estamos con un tema de sala, hay una ampliación de salas. A ver, cuéntanos un poquito, a ver. Bien. ¿Natalia, ¿cree? Sí, estamos actualmente construyendo una nueva sala. La sala de psicomotricidad, que en la que trabajábamos hasta ahora, hasta la semana pasada, pasó a ser salita de un año. Que también aprovechamos, capaz que yo enriigo mucho, pero aprovechamos a agradecer a las familias que estaban esperando para ingresar a sala de uno. Bien. Porque había muchas familias que estaban a la espera de esta ampliación para poder iniciar la asistencia diaria y que nos esperaron con mucha paciencia. Y que, bueno, por suerte ahora están asistiendo. Y eso nos lleva a tener que trasladarnos a nosotros, dejar esa sala para el funcionamiento de sala de uno. Y actualmente estamos realizando los paseres de experiencias oportunas en el Salón Multibuso de... Del Banco de Provisión Social. Sí, del Banco de Provisión Social. Y ahí aprovechamos también a agradecer a todas las personas que viven ahí en esa vivienda y que nos abrieron las puertas. Unirados y pensionistas. Sí. Que nos abrieron las puertas con mucha amabilidad. Y hoy arrancamos allá en ese espacio. Tenés que estar contentísimo porque, de alguna manera, unimos dos generaciones que están en los extremos, ¿no? Y es bien lindo el intercambio, ¿no? Sí, sí. Es bien lindo para un lado y para el otro. Claro que sí. Acostamos a eso también. Esperamos poder trabajar más en comunidad también y a unir las distintas generaciones porque nos nutrimos todos en eso. Bien. Así que va, el salud y el agradecimiento. Así que, bueno, y tenemos todos los programas, tenemos todos los talleres que se están realizando. Tenemos todo, todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente, entonces? Que se anime. Y tiene que pasar, tiene que ir, tiene que animarse. A veces nos pasa pila, ¿no? De que, bueno, cuando nosotros contamos la propuesta nos dicen, ¡Ay, no, pero son muy chiquitos! Entonces, bueno, ahí les contamos que está el espacio de experiencias oportunas, que no es que con cinco meses van a quedarse solitos. Bueno, no está este programa, bueno, ahora está Salita de Uno, embarazadas. O sea, ahí tiene como todas las propuestas para que se puedan acercar. Y, bueno, siempre invitamos a que conozcan, capaz que están como en dúos, pero es realmente lindo. Ahora tenemos muchas familias que, bueno, que después que vinimos de acá, el año pasado, muchas familias del medio rural se acercaron. Está bueno, está bueno. Así que fue como re lindo, re linda experiencia poder haber venido porque tuvimos otra llegada que quizás no teníamos. Eso no salió a la pila. Sí, sí, re lindo. Muchas familias del medio rural se acercaron y, bueno, están yendo dos o tres veces por semana. Así que estamos re contentos. Por eso agradecemos el espacio, porque en realidad es poder llegar a todos para que sepan que estamos y cómo funcionamos. Y que vengan y pregunten, porque... Que no se queden con la duda. Claro, claro que sí. Y nos vamos a recibir para poder conversar y contarles bien. Nos gusta conversar, así que... Sí, sí, eso no cabe duda. No, para nosotros ha sido un placer y si, con un poco lo que dice Cecilia, si de alguna manera esto ha llegado a gente que de pronto de otra manera no lo hubiera logrado, está buenísimo porque es lo que queremos, que sea unida y vuelta con la comunidad. Cecilia, muchas gracias por venir. A ustedes. Y Natalia, gracias por venir. Muchas gracias. Y, bueno, como siempre, agradecerle acá a la compañera Daniela que hace el enlace para podernos comunicar. Y estamos a las órdenes. Gracias, muchas gracias. Cuando ustedes lo deseen. Yo, al final, al cierre, voy a darle de nuevo los números. Buenísimo. ¿Me parece bien? Buenísimo, bárbaro. Para comunicarse con el CAIF Raíces y Alas acá en Tala, podés hacerlo al 4315-3916 o vía WhatsApp, si querés. 092-036-422. Animate, da ese paso. Seguramente vas a quedar muy, pero muy contento y satisfecho porque el trabajo que hacen es a conciencia. Vamos a un corte y ya volvemos. Dale.